Quiereme Quiereme, porque me has hecho conocer otra manera de querer y el amor así tiene otro sabor Quiereme, te doy mil gracias al destino por haberme puesto en tu camino y también a ti por haberme elegido Quiereme, mi vida, quiéreme, ahora, hoy, mañana y siempre Quiereme, mi vida, quiéreme, y seré tuyo, tuyo hasta la muerte Quiereme, mi vida, quiéreme, y seré el amo de esos lobos que por amor me vuelven loco Quiereme, porque me has hecho conocer otra manera de querer y el amor así tiene otro sabor Quiereme, te doy mil gracias al destino por haberme puesto en tu camino y también a ti por haberme elegido Quiereme, mi vida, quiéreme, y seré tuyo, tuyo hasta la muerte Quiereme, mi vida, quiéreme, y seré el amo de esos lobos que por amor me vuelven loco Quiereme, mi vida, quiéreme, y seré el amo de tus sueños, ay, también de tu vida Quiereme, mi vida, quiéreme, y dame, dame un beso en la boca, mamá, que se me sube la energía Quiereme, mi vida, quiéreme, lo que yo quiero es amarte, mamita linda, Dios, en adelante Quiereme, mi vida, quiéreme, y seré el amo de esos lobos que por amor me vuelven loco Quiereme, mi vida, quiéreme, y seré el amo de esos lobos que por amor me vuelven loco Quiereme, mi vida, y seré el amo de esos lobos que por amor me vuelven loco Y adoro mi vida Dame una oportunidad, hacerte el amor Y dirás ven y házmelo saber Quédeme mi amor Gracias por ver el video